¡Troos! ¿Qué he hecho, Troos? ¡Suscríbete al canal! ¡Troos! 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 ya kawan biar kita semangin semangat oke wooo go wooo ok shopping dulu ada sedikit kendala guys kubung kita penanjeraan ke hutan semoga enggak apa-apa biar kita bisa lanjutnya mohon doanya Oke selamat menikmati ayo 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 ay ¡Qué chorros! ¡Qué chorros! ¡Qué chorros! ¡Qué chorros! ¡P-P-P-Pose! ¡Qué chorros!